Vamos a recorrer dos aspectos, la producción me dirá con cuál empezamos. Uno tiene que ver con la investigación, bien, vamos desde ahí, vengo acá, si vamos avanzando punto por punto. La investigación en qué punto está, en este momento la fiscal, que es la misma fiscal para que la gente se ubique, muy trabajadora, muy eficiente, que inició la instrucción de la investigación del caso de Fernando Baez Sosa. Zamboni. Que dicho sea de paso, Zamboni, que dicho sea de paso, es a metros lineales, 200, 300 metros, el hotel del Boliche Lebrich, donde ocurrieron en la puerta los acontecimientos de Fernando. Bueno, hoy lo tiene caratulado como estragos culposo, acá podemos tener el aporte, Fito. ¿Qué implica esto para que la gente lo pueda entender de manera muy didáctica, Fito? A ver, Fito, ayúdame. Es un daño que ponga en peligro el bien común, como primera medida, que tiene que ser causado por impericia, imprudencia o negligencia. Claro. Si es culposo, es impericia. Impericia, imprudencia o negligencia. Bien, bien. Es no... O sea, no hay intención de provocar daño. No hay intención, pero fuiste imprudente, temerario, no respetaste ciertas cuestiones urbanísticas, de construcción, hasta ahí. Bien. La pena, con el fallecido que hay, ya se agravó, porque era de un mes a un año, de un mes a cinco años. Y si hay siete víctimas fatales más, es lo mismo... Sigue siendo lo mismo, Pablo. El número de víctimas no es un agravante. Lo que es agravante, el dolo. Que puede ser el dolo simple, quiero cometer este estrago, o el dolo, el famoso... Eventual. Eventual. Te hago una consulta que va a ser todo un debate jurídico. Si alguien hace una obra irregular, no la que declara, otra distinta, y termina siendo por las pericias lo que provoca esto, ahí, ¿hay dolo o no hay dolo? Porque alguien te podría decir, no, no tuve la intención de generar semejante daño, pero hizo una obra irregular. La obra irregular siempre es como si vas en exceso de velocidad. Bien. ¿No es cierto? Puede ser culposo, si hay un accidente y muere alguien, o doloso. Es vos te tenés que representar el resultado muerte y seguir avanzando. Empieza a haber grietas, empieza a haber rajaduras. O sea, el edificio empieza a avisar. A avisar. Y vos seguís... Esto es el famoso dolo eventual para Maradona. El cuerpo le avisaba a algunas personas, y eso, y los médicos, las psiquiatras no hacían nada. El edificio te va avisando que puede colapsar, que puede haber un derrumbe, y ya no es que incumpliste. Además de incumplir algo, por el otro lado, te representaste la posibilidad del siniestro, del estrago y que hubiera muerte. Ahora, pueden haber confundido, Bobby, discúlpame, pueden haber confundido, por ejemplo, una rajadura en la mampostería o un problema en una abertura, confundir eso que era un aviso del edificio que estaba en problemas, con una necesidad de hacer un retoque, digo, porque la información que nos llega es que no se estaban hablando de reformas estructurales, sino en principio menores. Forméticas. Y sobre eso iban a ir. Sí. Te voy a decir algo, Pablo. Sí, pueden haberse confundido, sí. Una rajadura de una ventana a todos aquellos que construimos algo alguna vez. El que sabe, sabe, ¿no? Y a los que hemos construido sabemos que una rajadura es una cuestión. Que están hablando que puede haber cedido el piso, ¿eh? Recordemos que puede ser que sea un desastre de la naturaleza concatenado. Ahí vamos a repasar en su momento las tres hipótesis principales de la investigación. Pero hagamos este recorrido rápido. Porque esto no es más que un punto de partida. Lo explicó bien Fito recién que es la figura del estrago culposo y que se puede convertir en doloso y agravar mucho. Pero es un punto de partida, es una figura con la que empieza a trabajar la fiscal. No significa que sea la definitiva. Para esto va a ser clave estos testimonios. Hay un capataz y tres albañiles, un grupo de cuatro, que ahora vamos a mostrarles también las identidades, que ya cambió las calificaciones. Ya de situación de demorados ya están formalmente detenidos, por información que tenemos de último momento. Un exceso, ¿eh? Y el... Bueno, pero hay que ver... Lo digo hoy. La clave acá, ¿sabés cuál es, Fito? Es que relaten y saber qué estaban haciendo ahí adentro. O sea... Todo el proceso, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de obra? Porque acá tenés dos universos. Por eso concatenado lo que declaren los cuatro demorados barra detenidos nos lleva a que hay dos arquitectos en la mira. Porque parecían convivir dos situaciones. Una, si se quiere, más comética de refacciones. Hay un nuevo dueño, compra el hotel. Pobrecita, entre las víctimas. Además, está la ex dueña que se queda para esta primera temporada hacer la transición y encara obras de aquello que ve que mismo los turistas se quejaban, incluso los que iban durante mucho tiempo y no dejaban de ir por eso. Che, está deteriorado. Che, le falta esto. Bueno, mucho cosmético en lo cual estaban trabajando algunos, incluso de las personas que están atrapadas. Trabajos de carpintería, trabajos de revestimiento en los baños. Todo eso, si querés, no era estructural. Y hasta en algún caso, algunas obras estaban divididas entre lo que pasaba en la parte de adelante y lo que pasaba en la parte de atrás, que es efectivamente la que se desmorona. Pero pará, la propietaria del hotel lo vendió en marzo. Suponemos que hay otra persona a cargo de realizar todas estas reparaciones. Correcto, es así, no es ella. Y sin duda. No es ella. El nuevo dueño es muy común. No sabemos quién es todavía. Por ahora no se sabe. Está en las penumbras de las escrituras y de las sociedades. Yo creo que a esta altura de la tarde, Fito, no lo sabemos nosotros, la justicia lo sabe. No, la justicia lo sabe desde ayer. Porque aparte el municipio aportó toda la documentación al respecto. Y hasta hay presidentes de cámaras hoteleras y turísticas muy propias de los lugares turísticos que incluso se conocen con el nuevo comprador, que visitaron el hotel, que les presentó su plan y su proyecto de obra. Y a esta situación, entonces, ¿por qué dos arquitectos? Porque acá conviven dos obras. Lo que tenía que ver con lo cosmético, si querés, con la refacción para ponerlo en valor, como se dice, y lo otro que puede haber sido algo que tocó lo estructural. A mí me dicen, y la información que yo tengo, es que aquella famosa obra del ascensor con un tabicado que incluso pudo haber afectado una loza, a mí me dicen que es en la parte delantera. Esto es lo que no me cierra, que no es en la parte que colapsa. Por eso es vital. ¿Qué cuentan los cuatro obreros que consiguieron escapar porque sintieron el crujir e inmediatamente quedaron demorados? ¿Y qué queda de estos dos arquitectos? Y completo, el municipio ya entregó todo rápidamente, incluida esta cuestión, en la que ayer ya habíamos hecho pública y después se conoció también la documentación. El 20 de agosto detecta que hay obras no declaradas habituales en todos lados. Esto pasa en muchos, no es que esté bien, pero pasa en muchísimos lados. Si pasa, pasa, no pagás timbrado, no pagás por ahí arquitectos y demás. Si es algo de refacción, un simple maestro mayor de obras por ahí te lo hace, pero claro, empiezan a detectarlo y ahí ya el 20 de agosto está la notificación en la cual intiman a que paralicen las obras. Esta situación se regulariza, presenta un arquitecto toda la documentación y todos los papeles y en principio a mí me dicen esto estaba ajustado a derecho. Ahora, lo que cree el municipio es que aquello del tabicado, aquello del ascensor y demás lo siguieron por ahí haciendo de manera irregular. Sin autorización. Es una hipótesis de trabajo. Ahora, Bobby, tres empanadas, es decir, tres empleados y un capatá, salvo que pongan trotil. Vamos a empezar a ponerle el cascabel al gato, no pueden. Un edificio de cuántos pisos estamos hablando, 10? Más de 10, más de 10. Bueno, no pueden provocar semejante derrumbe sin siquiera máquinas, porque vamos a decir, tenés que agarrar alguna máquina para poder hacer una excavación, algo por el estilo, porque eso ya se tendría que saber. Me parece un exceso la detención, te lo digo hoy. A ver, Bobby, vamos con las personas desaparecidas que ya están identificadas, tenemos muchas imágenes también, las familias desesperadas, muy cerquita del hotel y ahora vamos a hablar respecto de esto. Comenzamos el día con seis personas identificadas y después vamos a sumar una séptima, también a través del trabajo más periodístico incluso. Bueno, acá tenemos María Rosa Stefanik. Este lote es un lote de tres, la separamos en dos grupos a las víctimas. ¿Por qué? Porque María Rosa Stefanik es quien había vendido ya el hotel. Sin embargo, incluso llegó una amiga desesperada a saber de ella, a buscarla, ella no tendría que haber estado acá, pero ¿por qué no tendría que haber estado acá? Porque ya lo había vendido, pero iba a ser la transición para esta primera temporada, iba a estar asesorando al personal, iba a estar recibiendo a los clientes de toda la vida. Por eso alguna amiga que llegó hasta el lugar dice, no tendría que haber estado aquí. Su sobrino, Nahuel Stefanik, de 25 años, que a ver, acá, después vamos a repasar las hipótesis, pero hay una que incluso da cuenta de la posibilidad de alguna explosión. Bueno, acá él podría tener algún rol, porque había estado pescando y minutos antes de que se produzca el derrumbe, él vuelve al edificio. Y Dana de Simone, que es empleada también del hotel y novia de Nahuel. Por eso los agrupamos en este primer lote, estas tres víctimas. Son tres personas desaparecidas. A ver, me corrijo, uno dice víctimas, están desaparecidas. Sí, a ver, un punto acá. ¿Vos pensás o hay una suposición de que pudo haber habido una explosión? Porque los vecinos escucharon algo de esto, no se sabe si es una explosión que detonó justamente al edificio o el mismo sonido del derrumbe. Frente a eso, ¿pensás que el chico que volvió a casa pudo haber encendido algo con una acumulación de gas provocada el desastre? Es una hipótesis. Sin querer, ¿no? Por supuesto. No, por supuesto. Es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque los que descreen, como Fito, decir, che, pero ¿qué pueden haber roto por una loza se viene abajo un edificio de 10 pisos? Es como muy llamativo. Una tercera hipótesis tiene que ver con la erosión y el socavamiento de lo que viene por debajo de los suelos y de los cimientos. Esa sería la tercera hipótesis. Pero el hacer un tabicado, el romper una loza, ¿va a provocar semejante desmoronamiento? Bueno, entonces ahí entra a trabajar. Si errás, perdón, Bobby, si errás y justo le das al tabique que sostiene una parte del edificio y le pifiaste ahí, me parece que puede suceder. Vamos a charlar con especialistas porque tal vez también la hipótesis de algo no declarado es que estarían haciendo también en la zona de cocheras. Me dicen, me dicen acá. El gasista, Bobby. Sí. Me dicen. No puede ser una hipótesis. Puede ser una hipótesis porque en esto de que la gente... Por la acumulación de gas, porque justo hay un gasista y la explosión que hablas vos, Pablo. Sí, los vecinos señalan una explosión, lo que no sabemos si es antes o en el momento del derrumbe. A ver, esperad, dame un segundo. Un segundo que nos llama Ale Pueblas allí. Efe es él. Decime, Ale. Me dieron ellos, la de la municipalidad ahora me dieron... ¿Pudiste conseguir lo básico de lo que estabas buscando? ¿Ingresaste vos a tu departamento? Sí, ingresé yo con los bomberos. ¿Te ayudaron? ¿Hubo custodia? ¿Te iban dirigiendo? Sí, sí. Sí, totalmente cuidado. ¿Y igual que cuando te fuiste o pasó algo más? Está igual. Lo veo igual. En buenas condiciones, ¿cómo te fuiste? Sí, igual. Bueno, valió la pena el reclamo, empecé a todo, ¿no? Sí. Le agradezco mucho a toda la prensa que me han ayudado, ¿no? Con poder lograr sacar estas cosas. Nada, una gran tristeza porque es ver ahí el auto como está alrededor de... Todo por última vez. Todo. El auto está sano igual, pero cubierto en polvo. Es que es increíble, parece increíble. No se puede sacar. Yo ni una piedra, pero no lo puedo sacar. ¿Te dijeron si iban a demoler tu propiedad? No, no me dijeron nada todavía. Ahora se espera. Ahora se espera. ¿Dónde vas a panar el comida? En el hotel, Plaza Hotel, enfrente a acá. ¿Eso por correr por parte de la municipalidad? Sí, por parte de la municipalidad. Bien, la municipalidad le va a dar un hotel. Ella es Adriana, que la acompañamos un cachito a Adriana mientras caminamos, que se está retirando del lugar. Es quien pudo sacar algunas cosas a Adriana de su departamento. Adriana, estamos en vivo para 24. Bueno, tu reclamo en los medios y un milagro, porque vos estabas haciendo un vivo de TikTok y escuchás la explosión. Sí, no, sí, sí. Escucho, no. Lo primero fue el desplazamiento de la tierra de mi piso, que parecía un terremoto, la verdad. Claro. Eso fue lo primero. Y después hubo unos cuantos minutos, yo iría 20, 25 minutos entre que escucho las explosiones. Y fueron tres o cuatro, no fue solo una. Y tu vecino, a unos cinco metros, es quien queda abajo de esa escombra. Exacto, porque el edificio al lado impacta directamente sobre su departamento, ¿no? Que tengo entendido, sobre todo ese pasillo. Así que afectó varios departamentos. O sea, lo partió en medio al edificio. Gracias, Adriana. Bien, ahí se va Pablo, Adriana, que pudo retirar las cosas, que se va ahora de manera apresurada, que su madre tenía, necesitaba el pasaporte, tenía el aeropuerto para irse a España, y que retiró las pocas pertenencias que le van a quedar. Lo demás, estimo, por lo que han dicho personales de bomberos y demás, que va a ser demolido, Pablo. Claro, me imagino, porque hay peligro de derrumbe. Ahora, con un reclamo, la dejaron ingresar. Claro, Ale... Es el edificio lindero, que está partido al medio. Claro, sí, claro. Imaginen esto, su casa, cuando la vería, daba un pasillo. Ahora, su casa, cuando abrió el departamento así, daba un precipicio, porque toda esa parte del edificio no estaba. Cuántas historias de esta sale, de gente que por ahí, por una decisión nimia, chiquitita, o por una distancia de 4 o 5 metros, es lo que lo separó de la vida y la muerte. Ayer también conocíamos el testimonio de alguien de ese edificio, el edificio Alfio, que es de departamentos, que su pareja le iba a hacer un cafecito, batido ahí, viendo tele a la una menos cuarto, y dijo, no, no, dejá, dejá, hoy café no. Bueno, esa decisión de no haber ido hasta la cocina, batirle un café, le salvó la vida. Es importante para entender qué pudo haber pasado de lo que está recogiendo Ale Pueblas en el lugar, porque son los testigos que nos pueden cuantificar si hubo una explosión, si hubo 4 explosiones. Es, ¿qué fue lo que sucedió primero? Esta mujer nos dice que es un movimiento el que primero sucede y después se escuchan las explosiones. Sí, Pablo, dejemos en claro algo, y esta mujer lo explicó muy bien. Mira, lo voy a graficar acá, lo voy a graficar. ¿Ven esto que está acá? Sí. Que hay un pilar y hay otro pilar. Lo que explica esta mujer lo que picó hace horas es que acá había una ventana, acá había otra ventana, acá había otra ventana y acá había otra ventana. ¿Está bien? Y esto se sostenían los pilares de la ventana, ¿sí? Claro. Ahora, lo que hizo esta gente, por lo que contaba recién Adriana, o contaba hoy, volaron todo esto. Entonces, todo el peso del edificio de esa parte había quedado sobre esta columna. Eso es lo que contó ella, que le llamó la atención. Ahora, ¿es esa la causal? No lo sabemos. Pero sí que es lo que a ella le llamó la atención, que había quedado de esa manera parte del edificio. Si fue así, tiene algo de razociño lo que cuentan los ingenieros y lo que cuentan los rescatistas, que el edificio hizo esto y cayó. ¿Rotó? ¿Por qué? Porque justo es el lado incluso del edificio Alfio. Claro. Sí, los hierros de las columnas están retorcidos. Claro. Están hiper sustentadas, mucho más que cuatro albañiles, no van a poder romper, porque si sacaran la quinta pata, igual seguiría. Claro. Entonces, que hay que buscar algo un poco más complejo a la situación. Me dice alguien que es una de las posibilidades para poder dar un enfoque de lo que puede haber pasado, Pablo. Muy bien.